Hola Patricia buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Yo muy bien, ¿cómo se van a hablar contigo? Yo también, nada más quiero preguntar a toda la gente que tenemos en común, que de repente vamos a estar aquí en este directo, hablando sobre todo del amor, lo que al final va uniendo a las personas y hace que de alguna manera nos vayamos conectando entre nosotros, ¿no? Totalmente, de hecho yo quiero contar una cosa que esto no hemos hablado tú y yo todavía y es desde donde afrontamos un poco las situaciones, va a ser la esencia de todo lo que vamos a desarrollar hoy, no hemos preparado nada, simplemente vamos a charlar, pero hay una cosa que ha sido como una especie de reflexión y es la siguiente, cuando nosotros estamos ocupados, tú estás muy ocupada, yo estoy muy ocupada, llevamos creo que tres meses, te mando un mensaje y tú me contestas al de dos semanas y luego me contestas, lo leo y te contestas al de cuatro semanas, entonces fíjate que a pesar de me contestas, no me contestas, hemos seguido ahí como con la intención los dos de querer hacer el directo y finalmente aquí estamos, entonces ¿qué ha pasado? que cuando tú no me has contestado, no he pensado, Patricia pasa de mí, o no le interesa, o le dejo de seguir porque parece que es una cosa luego es otra, sin embargo, tú has tenido esa paciencia y yo contigo, los dos, de alguna manera, porque lo hemos visto desde una mirada limpia, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Y esto lo deciría abiertamente pues para que lo analicemos también, esto no es un juicio sino es una apreciación, hay personas con las que empiezas a establecer la misma relación y dices vamos a hacer un directo juntos, ok, y de repente voy a, me acuerdo, ostras, si había hablado con esta persona para hacer el directo, voy a mis mensajes y resulta que esa persona ha quitado los mensajes y ha dejado de seguir, entonces ¿qué ha pasado? que, o sea, no estoy juzgando, simplemente estoy porque es un poco la esencia de esto, es decir, esa persona se ha pensado que porque no le he contestado yo he perdido el interés o no quiero hacerlo con ella, ¿no? Entonces, cuando yo me he acordado y me he encontrado esta situación, es un paso hacia atrás para las dos personas, hemos perdido los dos porque al final ni la puedo entrevistar o le puedo entrevistar y hacia el otro lado, sin embargo, luego desde la paciencia, desde bueno, no pasa nada, seguro que ha tenido que ver con otra cosa, o sea, que no soy yo, que no es el ego, no es mi miedo, no es mi falta de reconocimiento, le has dado una oportunidad y aquí hemos sacado a los dos. Si hubiesemos elegido el camino B, que es el que estamos planteando ahora, no sé si hubiesemos perdido este directo. Entonces, antes de empezar digo, mira, ya solo con esto es una forma de decir también cómo nos hemos conocido y qué es lo que ha pasado por tener esa paciencia, entre comillas, porque no es ningún tipo de paciencia, pero desde el amor es decir, bueno, esta persona tiene otras cosas que hacer, no solo mirar su Instagram, para contestarme a mí mismo, mi propio mensaje y, bueno, creo que es un poco la esencia de lo que vamos a hablar con Patricia. Mira, decía Cristina por aquí, que además también la conoces, que ha sido cuando tenía que ser. Pues yo es verdad que creo que en estas cosas, ¿eh? Y de hecho, hemos hecho honor un poco al directo que vamos a hacer hoy y es que yo creo que cuando realmente quieres hacer algo, cuando es tu pasión, cuando sientes que eso va contigo, cuando lo quieres, luego si lo quieres es porque lo amas o porque desde el corazón, la pasión, la motivación, te gusta, te motiva, te mueve, no te frena nadie. Es decir, o sea, puede que a lo mejor en determinadas circunstancias se te junten. A ver, me pasa esto en el trabajo, luego no sé qué, luego la familia, luego lo otro, pero cuando tú tienes algo ahí que es importante para ti, al final sale. Ahí es muy importante también, ¿no? Dos cosas, yo creo. Una, sobre todo, la que acabas de decir. No actuar desde el ego, muchas veces es decir, no, es que parece que al final soy yo la que pierdo, o soy yo el que pierdo, o es que él va a quedar con la suya, o es que él va a quedar por encima de mí. No, déjate de por dónde va a quedar. No va a quedar por ahí, soy por antequera, puede salir, pero no es más ni menos bonito que en otro lado. Es decir, al final, ¿cuál es tu intención? ¿Qué te dicta el corazón? Yo ayer, es que justo, Rubén, estamos súper conectados, porque justo ayer publicaba precisamente un post, ¿no? Al final gana, gana en todos los sentidos, no en el material, sino tu corazón gana cuando actúas desde el corazón. Entonces, la otra persona a lo mejor se le ha podido pasar, puede tener tropecientas mil circunstancias más, o a lo mejor es cierto que pasa de mí, ¿vale? Pero yo actúas desde el corazón, estoy ahí y dejo las cosas o las cierro de la manera que mi corazón me dicta. Y yo creo que eso es lo mejor. A nivel, por ejemplo, de una relación profesional, profesional y más que nunca ahora, ¿no? Pues podemos cerrar etapas profesionales o no. Y también a la hora de cerrar etapas sentimentales. Luego, a mí me encanta este tema, cuando lo hablábamos Rubén y yo, porque me parece que va súper ligado la parte personal con la profesional. Rubén hace algo que le apasiona, hace que mucha gente le apasione mucho más lo que hace. Luego, qué bonito estar conectado desde esa pasión del amor, igual que vivimos las relaciones de pareja o de amistad, desde el amor. Con lo cual, a mí me parece fantástico. Eso, por un lado, lo que decías tú del ego y luego, sobre todo, la empatía. Es decir, a saber por qué circunstancia está pasando el otro. Es que a lo mejor, a lo mejor, te enteras del dramón que ha tenido que vivir en su familia y dices, madre mía, yo he estado pensando mal de esa persona. Entonces, intentemos empatizar. Si nos gusta que la gente entienda nuestra vida y nuestras circunstancias y respeten también los espacios o los momentos, respetemos también al otro, ¿no? Así que, muy buena. Y además de esto, como lo quiero llevar también al emprendimiento, yo como lo veo es que cuando tú estableces una relación con un cliente, quieras o no, hay una parte que es emocional. Cuando es un proceso de, no sé, una web, un servicio sencillo, hasta haciendo una página web hay un toque de relación que estableces con la persona porque ya no contratamos el servicio, contratamos a la persona que lleva ese servicio. Con lo cual, yo quiero tenerte a ti, te quiero tener cerca, quiero que me acompañes, que si tengo dudas te las quiero preguntar a ti. Entonces, hace una relación cercana. Ya no quiero decir en procesos como el tuyo o como el mío, que ya es una relación a largo plazo, que hay cosas de por medio, que hay cosas que pueden salir bien, otras no, y se establece una relación. Y ahí es donde trabajamos todo esto, ¿no? Lo que comentábamos de que tenía puntos en común el tema de la marca personal y el emprendimiento con las relaciones y con el amor. Y desde donde atajamos o resolvemos las dudas que nos fijan por el camino. Es que fijaros, tú, por ejemplo, tú de repente me llevas tema de marca personal, mi web, de las redes sociales, mi negocio, que es a lo que te vas dedicando. Yo no quiero una persona para que sea un número más. Venga, Patricia Barroco, Udiamor. Venga, Pepita Pérez, pulseras a domicilio. Venga, no, no, quiero que te apasione. Obviamente, no es tu proyecto, pero sí que te apasiona lo que haces. Yo quiero conectar desde ahí con las personas. Hay una conferencia por la que yo creo que se hizo también muy famoso, Víctor Pérez, que hablaba de esa recepcionista que alguien contacta con ella por Twitter o no sé dónde, le dice, pues que queríamos ir a su hotel. Y entonces le dice, pues espere, que no hay fotos en la web que la estamos cambiando. Pero yo subo, le hago fotos y se las mando a la recepcionista del hotel. Ni la dueña, ni la encargada, ni la jefa de recepción. O sea, ole, ole tú, porque estés en el puesto que estés, eres líder y te apasiona aquello que haces. Ayer estaba viendo yo en una urbanización una chica con una camioneta de recogida de basura, iba limpiando una parte de la acera, luego no sé qué tal, la pobrecita mía se pasó por ahí, pues ni te cuento a las veces, pues sea, iba con una gracia, un salero, una cosa. Digo, pues, ole, porque es que puedes estar amargada las ocho horas de trabajo, que ojo, todos tenemos días para estar en plan, hoy no me quiero levantar, ¿vale? Pero puedes estar por lo menos disfrutando con aquello que hagas. Y eso sale aquí y sale también de la intención, ¿no? Esa de conectar. Entonces, me parece que es súper bonito lo que haces también y lo que tú también haces que saquen las personas cuando estamos trabajando de esto. Porque, por ejemplo, yo me puedo dedicar a hacer sesiones de love coach, como love coach, de love coaching y de amor y de pareja, pero luego tú me hablas de web, del posicionamiento SEO, de los infroproyectos. Digo, mira, esto es lo que digo, pero consigues que la persona se apasione. Luego, yo creo que es un poco el truco, ¿no? Buscar un poco ese puntito, ¿no?, de emocionarnos y de sentir con aquello que hagamos. Pero fíjate que eso parece como estrategia, pero es que sale solo, eso no se puede impostar. Yo creo que eso que tú mencionas, porque hemos hablado antes del directo, es que si a ti te gusta mucho tu trabajo y te apasiona, eso se transmite. Y luego la gente dice, ¿te gusta tu trabajo? Y dices, cuando me lo han dicho varias personas es porque por algo se da. Pero sí que es verdad que tanto en el tuyo como en el mío son procesos de acompañamiento donde tú le das la mano a una persona para llevar de un punto A al punto B. Y ahí hay muchas emociones que hay que gestionar, que hay que saber identificar y que también hay que ver desde dónde enfocamos. A mí me gusta el hecho ese, ¿no? Tiene que haber un blanco para ver un negro, tiene que haber riqueza para ver pobreza y tiene que haber amor, o sea, tiene que haber cosas malas que no están en relaciones con el amor para tener y contrastar el amor. Entonces yo creo que cuando nos planteamos cualquier situación, y vamos a hablar de las dos, del emprendimiento, de la parte profesional y personal, podemos hacerlo desde ahí, ¿no? Es decir, tengo un problema con Patricia en este momento, ha pasado tal. Y dices, ¿qué hago? Me enfado, busco culpables, pongo excusas, ¿qué es lo que hago? O digo, vale, desde el amor, ¿cómo podemos solucionar esto? Y a mí hay un truco muy interesante que a mí me gusta mucho, que yo lo he descubierto con el tiempo y es que cuando hay un problema, en vez de enfocarnos en el pasado, es enfocarnos en el presente. Es decir, si tú y yo hemos tenido un problema porque tú has llegado, yo he llegado tarde a una cita contigo y te he dejado una hora esperando sin avisarte, ¿vale? Si yo voy donde ti y empezamos a discutir porque tú llegaste tarde, ah, pero es que tú llegaste tarde de última vez, ah, pero es que no me habías avisado, pero sí te mandé un mensaje, pero mira cómo no tenía cobertura. Intentamos mover algo que se ha quedado incrustado en el tiempo, o sea, está ahí quieto. Pero sin embargo si dices, vale, hoy he llegado tarde, ¿cómo podemos hacer para solucionarlo? Pues mira, al futuro, cada vez que salgas tú de casa, yo te mando un mensaje y salimos los dos y presentes, ahora lo resolvemos y al futuro proyectamos esto, ¿no? Y es una de las cosas, y esto es también desde la actitud, que es lo que estamos hablando, desde el amor, decir, a ver, Patricia, me importa mucho, ¿cómo podemos resolver este problema? Y vamos a hacerlo desde aquí. O yo te voy atacando para que tú me ataques y tal, y realmente no se saca nada, ¿no? ¿Cómo se construye? Yo no sé, mira, fijaros a partir de ahora la cantidad de veces que, por ejemplo, has llamado a una amiga, comunica, luego te ha llamado ella, no la has cogido, luego te ha vuelto a llamar, ¿vale? Y cuando por fin de repente, imagínate que tenéis cinco minutos para hablar, cuando de repente conectáis al final, estáis los cinco primeros minutos explicando, no, es que te he llamado, ya, pero es que yo pensé que me devolvías la llamada, no, pero es que luego cuando te he llamado yo a ti, ya, es que claro, cuando yo también te he vuelto la llamada y al final es como, bueno, vamos a ver, ¿qué me querías contar? Tenemos cinco minutos, ¿qué te pasaba? Cuéntamelo, cielo, estoy aquí, lo que sea, pero perdemos tanto tiempo en la movida y el porqué y en eso que decía Rubén, es decir, vamos a ver, he llegado tarde, discúlpame, discúlpame, enfadme conmigo, vamos, pero vamos a disfrutar de la noche. Ahora, te prometo que es verdad, la próxima vez te aviso antes, lo hacemos de esta manera, o incluso yo te digo muy bien, la próxima vez a la media hora yo me voy y no te espero, vale, vale, me lo habré ganado, pero no te amargues esa jornada que a lo mejor ibas a disfrutar de esto, de esto, de todo otro. De todas formas, también hay una cosa muy chula que has hecho, porque después de esa, yo siempre digo, después de un momento de crisis, como puede ser una discusión en pareja, un problema profesional, ¿vale? de que has tenido que ir a un trabajo, una discusión entre amigos, ¿vale? Después de cada crisis, y esto no lo podemos aplicar cada uno a lo que queramos, viene una época de creatividad por el cambio que supone esa crisis. Es decir, en un conflicto con nuestra pareja nos hemos echado un montón de cosas en cara, en caliente, eso está muy mal, yo siempre digo, intenta decir, ahora no vamos a hablarlo, no vamos a hablarlo, no vamos a hablarlo, siempre hay uno que puede mantener un poco la calma y no entrar en ese juego, ¿vale? Y un poquito más en frío puedes reflexionar, vale, hay un montón de cosas que me ha dicho que en caliente las ha dicho desde la rabia, me ha llamado de todo, ha criticado esto, lo otro, todos lo hacemos, ¿vale? Y vamos a veces a donde más duele, en caliente nos puede salir. Pero de todo esto, ostras, ya es la tercera vez que me dice, por ejemplo, que siempre tenemos que ir los domingos a comer con mi madre. A ver si a lo mejor a él no le gusta tanto eso de ir a comer con la suegra, no me dice nada y de ahí viene muchas veces el que el domingo él esté un poco más raro. Entonces, vale, es decir, reflexiona sobre eso, que tu pareja seguramente también puede hacer lo mismo y entonces, de esa época de crisis, el cambio que se produce ante lo que hemos aprendido de ese momento de crisis, de ruptura, de enfado, de caída, de fracaso que llaman algunos, de equivocación, lo que sea, viene una época de creatividad porque empieza, no una nueva relación de pareja, pero sí una nueva relación porque hay cosas que antes no teníamos en cuenta y ahora sí las vamos a tener en cuenta. O a la hora de un trabajo, por ejemplo, no habíamos valorado determinadas cosas, se nos había ido siempre, pues imagínate, gente que ahora está, ¿no?, con el tema que se perdió mi trabajo fijo. Pues ahora resulta que, gracias a una persona como Rubén, se da cuenta de que tiene algo innato, que le apasiona, y que puede ahora, después de esa época de crisis, porque ha perdido su trabajo fijo, reiniciarse en un trabajo como autónomo en el que esté disfrutando. Y a lo mejor no se lo hubiera planteado. Entonces, es tan importante, en lugar de quedarte en la queja, y en ese esqueísmo, que dice Luis Galindo a veces, no, es que, es que, es que, es que, no. ¿Y esto qué me permite? Se me han cerrado algunas puertas, pero ¿qué se me abre? ¡Ay, por cierto! Está aquí Julio de la Iglesia. Julio. Me encanta hablar del miedo y estas cosas con él. Pues lo mismo, ¿no? Seguro que él de ese día, en el que pasó lo que pasó en aquel catamarán por la noche, pues aprendió un montón. Entonces, vamos a quedarnos con eso positivo y eso que sí nos enseña la vida para ponerlo a nuestro favor. O sea, me hace muy buena esa apreciación que has hecho, ¿no? De donde ponemos, además, el foco y la intención. Y me atuesto a que me has dicho, o sea, y además yo creo que una relación la puede llevar solo una persona. Es decir, con que uno de los dos no enfrente, es decir, bueno, tú puedes ponerte, suelta todo lo que tú quieras, yo sé que eso es más tuyo que mío, pa, 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 aunque tengas razón en ciertas cosas. Y a partir de aquí empezamos a construir. Lo demás ha sido soltar. Y me ha pasado una cosa, le voy a confesar, no suelo hablar mucho de mis cosas privadas, pero me ha pasado una cosa muy potente. Mi abuela tiene 96 años. ¡Guau! Es una locura. Entonces, entre la pandemia, no poder verla físicamente, sí que la he visto desde la calle, ella está en casa, yo bajaba y tal, pero he estado un mes y medio fuera de casa, luego he vuelto, ha sido como volver toda la rutina, total que he estado como casi dos meses sin verla. Y cuando llegué a casa, yo he quedado con mi madre en la calle y tal, y digo, voy a ir a verla arriba. Entonces he subido a verla y como diciendo, jo, por fin te puedo ver, ¿cuánto tiempo has estado fuera? ¿Por qué puedes haber venido a verme? ¿Por qué me puedes haber dicho algo? Y tal y cual. Y me dice, pero ¿qué más da? Si lo que importa es que estás aquí. Claro. ¡Ay, mira! Oye, imagínate, o sea, es como, dice, mira todo lo que pasa, pero lo que importa es que ahora estás aquí. Entonces eso es atajarlo desde el amor. Es lo que estamos diciendo. Si lo hacemos desde el miedo, sería un reproche, una queja, una crítica, un juicio, a lo mejor sin entender cómo es tu trabajo, tu día a día o los viajes que tú haces. Pero sin embargo ya dijo, esto es lo importante, que ahora estás aquí y que te puedo ver. Entonces son cosas que, que si lo llevamos a otros tipos de niveles, podemos hacer lo mismo. Es decir, cuando tú discutes con alguien, realmente, cuál es el propósito de esa discusión. Tener razón, quedar por encima de otra persona, parecer tú más bueno que los demás. Es decir, cuando hay una discusión, se puede, nos podemos quejar, porque obviamente hacemos y nos hacen cosas queriendo y sin querer a otras personas. Eso es obvio. Pero creo que desde el amor, es decir, entender incluso por qué te la ni puede hacer mal. O por qué una persona puede ser desconfiada. O por qué puede tener mala fe. O por qué hace las cosas como las hace. Es decir, bueno, hasta te puedo entender haciendo las cosas mal, pero eso es desde el amor, ¿no? Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es un tema que tú tratas y me gustaría hablar contigo, que es el amor incondicional. Que yo lo conozco un poquito, pero tú eres una maestra. Vamos a explicar qué es el amor incondicional. Bueno, sinceramente creo que el amor incondicional, a lo mejor yo, o sea, por encima de mí podría estar un padre o una madre, porque hablan del amor incondicional, que es eso, ¿no? Precisamente, de un padre y una madre y es por ti doy la vida, ¿vale? Desde esa parte de que te he dado la vida y que no te pase nada y antes de eso, bueno, porque hay una parte, Rubén, que es verdad que hay un amor incondicional que es ese, pero hay otro que dentro de la pareja a veces, a veces, puede ser peligroso. Lo digo porque hay muchas veces que entramos en ciertas dependencias, ¿vale? De, si no estoy con él, me muero, no puedo vivir sin él, la vida se me acaba, que es muchas veces con el perfil con el que a lo mejor me llegan la mayoría de las clientas cuando han vivido, están viviendo una ruptura sentimental, ¿no? O ellos también, Ojo. Entonces, ojo porque, vamos a ver, duele muchísimo el amor porque es verdad que es lo más bonito yo creo en el mundo, pero es verdad que cuando tienes un desengaño amoroso es lo que más chafado te deja. Entonces, ¿cómo puede ser así y así? Pues es así. Entonces, ahora, merece la pena, yo siempre lo digo, una y mil veces. Lo que has disfrutado, lo que has vivido, eso que te has llevado de alguna manera disfrutando y vibrando desde el corazón, ¿no? Si da tiempo te hago una dinámica en 30 segunditos. Sí, 30. Entonces, ojo porque ese amor incondicional de te doy todo, todo, todo y te quiero tanto, que te doy todo y que hago todo por ti para que estés a gusto, para que tal y para hacerte el hombre más feliz del mundo o para hacerte la mujer. Un momento, en el amor hay que dar y recibir. Es muy importante y es verdad, Rubén, que hay muchas personas que estamos como muy, o hemos desempeñado el rol de ayudar mucho a los demás, de hacer que la gente esté muy a gusto, de dar más y hay gente que también tiene un poco el rol de que se deja querer. Eso no significa que no nos quieran, sino que a lo mejor no son tan detallistas ni montan tantas fiestas como los que vivimos esto con mucha pasión, ¿vale? No significa que no nos quieran. Pero ojo porque también las personas que dan mucho también se desgastan a veces. Claro, si no se permiten el pedir a veces ayuda porque están acostumbradas a dar, ojo porque hay muchas veces que entonces ahí empieza a crearse como de pozo difícil y peligroso. Entonces, pues te digo, o sea, que hay un amor de te quiero una barbaridad pero yo estoy completa por mí misma y yo estoy completo por mí mismo y juntos sumamos y nos compenetramos y crecemos y vivimos y es verdad que yo tiro, a lo mejor suelo tirar más. También yo lo digo muchas veces a algunas mujeres, ¿eh? En el fondo no te quejes porque te encanta tomar tú las decisiones, hacer los planes y te viene muy bien que él se adapte porque luego nos quejamos es que dice, es que no dice, un momento, tú como has conocido a tu pareja ahora no me lo quieres cambiar porque tú tampoco quieres cambiar pues entonces vamos a respetar a las personas como las hemos conocido, ¿no? Entonces, ojo con, pues por ejemplo lo que dice Cristina, ¿no? Vaciarte, 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 dar tanto, tanto, tanto amor que luego tú qué, que luego tú qué. Entonces, hay que cuidar mucho eso, ¿no? Pero sí que creo que ese amor es precioso, que yo creo que no hay que arrepentirse, no sé tú, aquí seguro que habrá algunas que habrán pasado por todo tipo de relaciones personales, de algunas que preferiría olvidar en tu extremidad, hay otras que tengo, pues cariño, pero de todas, de todas, de verdad, Rubén, esto se va también a hacer un ejercicio, ¿eh? De quédate con lo positivo, quédate con lo que sí que has podido vivir, pues a lo mejor, esta mañana, yo le decía a una persona, le decía a un chico, digo, vamos a ver, has estado un mes, has estado un mes ilusionado, has vuelto otra vez a, pues salía, había vuelto a salir por no sé qué zona, has ido a estos sitios que no conocías, has estado ilusionado, luego la vida te ha vuelto a decir que con, ya brincaban los 50, con más de 50 puedes volver a enamorarte, luego, aunque sea simplemente por lo que has experimentado este mes y porque la vida te está diciendo, si lo has encontrado, por supuesto que existe y está para ti el momento que sea, ya está, hubieras preferido estar este mes en casa, confinado, como estábamos hace todos unos meses, vívelo, vívelo, el ejercicio, mira, es muy sencillito, ¿vale? Imaginaros, mirad todos, yo también voy a mirar, mirad todos a vuestra izquierda y mirad una vida en la que no os atrevéis a vivir el amor, os cerráis el amor, tenéis miedo y entonces os bloqueáis y no dais oportunidades a esa persona que habéis conocido, como controlando siempre, bloqueando todo, poniendo corazas y bloqueos y ahora mirad a la derecha a ese montón de picos, así una montaña rusa, le has conocido, te ha dejado, has conocido, has dejado, pero has vivido un montón de sensaciones, has aprendido un montón de cosas, más de ti, de las relaciones, ¿vale? Tú elige, elige, ¿dónde te ves más? ¿Qué tipo de vida quieres tener? Ya está, ya está. Buenísimo. Además, aquí hay una cosa que son clave, que además enlazan. Una es el tema del apego, porque cuando pasa esto queremos tener el control de otra persona para nosotros, en plan, te quiero a ti y te quiero para mí, querer, querer, no amar, querer. Entonces ahí está cuando genera la frustración, esta persona no es como yo quiero o tal, ahí es un poco donde el amor se puede empezar a estropear un poco. Y luego el tema de la época actual, que esto lo hablamos un poquito tú y yo el otro día, hablamos de que no es lo mismo tu generación y la mía, que estamos más en el compromiso, en el 100% con la persona, con un trabajo para toda la vida, que una generación más joven, que lo que buscas es experimentar. Ahora estoy en este trabajo, ahora tengo este grupo de amigos, ahora tengo una pareja, ahora no tengo, ahora tengo otro, 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 tal, y es todo como más inmediato y menos, de mucho menos compromiso, inmediato y sin compromiso, vamos a decir. Es una de las cosas a la hora de, por ejemplo, emprender, que comentamos también, que la gente monta un proyecto y como no tiene suficiente paciencia para que eso pueda dar algún tipo de fruto, pues se puede hacer otra cosa nueva y es un poco lo mismo, que al final está ahí. Entonces, viendo un poco esto, ¿cómo ves tú esto del amor en la época en la que corremos? Porque al final, quieras que no, nuestros padres pensan de una manera, nuestros abuelos de otra y los hijos vienen de otra. Entonces, obviamente la tendencia es a lo más joven y nosotros nos tenemos que ir adaptando también a lo más joven para no quedarnos obsoletos y la pregunta un poco es, de todo esto es, ¿cómo ves tú el amor en los tiempos que corren? No sé si te han preguntado una de esto. Sí, sí, sí. Espérate, ¿cómo lo llamé yo en el confinamiento? Lo llamé amor en tiempos de cólera. ¿En qué te cuento? Estamos viviendo una oleada. Mira, bueno, antes de contestarte, sobre todo, sobre todo, bueno, precisamente parte de la contestación. Por favor, que de lo que hemos vivido todavía estamos zarandeados, estamos todavía intentando recolocar lo que hemos vivido, el huracán que hemos vivido, porque además todavía hay coletazos, obviamente, ¿vale? Entonces, los que han convivido juntos, los que han terminado cada uno por su lado, la gente que ha estado sola, es decir, esto a nivel emocional no nos había preparado nadie, así que, por favor, intentad no tomar ninguna decisión trascendental en este momento, porque siempre había muchos con el calentón de lo que hemos vivido, con la preocupación de qué es lo que nos espera a partir de ahora. Entonces, ni hemos sido tal vez, tal vez, nosotros mismos los que somos por lo que hemos vivido, o a lo mejor ahora estamos siendo más reales, pero entonces la persona que tenemos al lado tiene que empezar un poco a recolocar ahora esta nueva imagen que está viendo, y la persona que estamos al lado le ha podido pasar lo mismo, Rubén. Hay mucha gente que está preocupada por su trabajo, por la economía, por la familia, a nivel de salud, entonces, intentando tomar ninguna decisión muy drástica, porque es verdad que hay muchas parejas que se están separando en este momento por lo que han vivido en el confinamiento, o a lo mejor no lo que han vivido, pero sí lo que les está pasando ahora. Ahora que han salido, están saliendo también mucha represión que han tenido ahí y sale ahora, ¿vale? Entonces, por favor, intentar calmar y ver lo que decíamos al principio, Rubén, empatizar con la otra persona, pues que tenga más preocupaciones en la cabeza y esté precisamente más preocupado o con más crisis de la que nosotros pensamos. Entonces, hay que mirar un poco también que si podemos estar pasando por diferentes situaciones emocionales, personales, de salud, familiares, profesionales, que sepáis que también la otra persona las puede estar pasando así que por favor vamos a intentar mantener esa paciencia que decía Rubén porque estamos en una sociedad que lo queremos todo ya, estamos a un golpe de clic en redes sociales y en el amor o en las emociones, en las relaciones de pareja, no, las cosas no funcionan así y contestando más a tu pregunta, pues fijaros, venimos de unas generaciones en las que los matrimonios duraban toda la vida porque luchaban por ese matrimonio, por mantener la familia unida, se pegaban los pedacitos del jarrón cuando se rompía, ahora se rompe y el pegamento no debe ser que es superglue de otra marca, marca blanca y no pega muy bien y entonces en lugar de tener paciencia e intentar ver a ver, uf, uf, ya hace un poco aguas, ¿no? Que es un poco esta generación en la que podemos movernos tú y yo incluso entre nuestros padres y nosotros, ¿vale? Pero ahora está claro que viene una generación de gente joven que te deja por un mensaje pero no de Whatsapp, en un mensaje privado de Instagram, o sea, es que ahora ya ni una gente no pasa nada, no, no, por un DM, madre mía, ¿qué es eso? Por favor, creo que, claro, lo que dice Rubén es verdad, o sea, creo que las cosas llevan como la cocina de toda la vida, su chup chup tiene que hervir y coger sabor con todos los ingredientes, entonces vamos a dar tiempo también a conocernos, a que esas relaciones se vayan consolidando, a que estas relaciones que ya se han consolidado luego vayan madurando también de otra manera, que nos demos tiempo porque sí que es verdad, Rubén, que estamos en una sociedad en la que es tan fácil casarte como divorciarte y hijo, se pierde mucho el valor de las cosas, el valor del matrimonio se rompe y parece que no ha pasado nada. Es que justo es eso, yo creo que también tenemos que tener un propósito, yo creo que cuando has nacido aquí tú y yo podemos hacer ese contraste de la gente de una generación, el contraste de cuando ves algo que te puede durar en el tiempo o tú ya has nacido en un momento en el que ahora quiero A y luego quiero B y luego quiero A y luego quiero Z. Entonces al final como eso es lo que tienen ya y nosotros somos los que nos tenemos que empezar a adaptar a eso porque es la tendencia y la corriente, ahí es un poco donde yo te preguntaba cómo vemos el amor ahora en este momento, es decir, está claro que en el emprendimiento no es compatible, es decir, si tú montas un proyecto lo hemos dicho antes y no le das el tiempo y el compromiso suficiente, no va a funcionar porque necesitas ver un fruto, si en las relaciones no te importa ver un fruto no pasa nada porque como decías tú, vives la experiencia y toda esa montaña rusa de emociones y de vivencias que está fenomenal y siempre vas a tener montaña rusa de vivencias, entonces no esperas un fruto que el fruto puede ser una relación a largo plazo o una familia más amplia o lo que sea, entonces estoy pensando en gozarla contigo, creo que estamos tirando a esta tendencia de que todo sea casual, es decir, o que la mayoría de las cosas sean casuales en la gran mayoría y que sean vivencias que vamos acumulando en nuestra vida porque también es cierto que hay, por ejemplo, el ejemplo de chicas a lo mejor de 30 años o 30 y algo que deciden porque ellas deciden estar solas, no tener pareja y vivir cuando les apetece con una persona y cuando no les apetece con ninguna y se les juzga la generación más antigua diciéndose te va a pasar el arroz, necesitas casarte, necesitas tener un hijo porque si no, no vas a poder ser madre y a lo mejor esa mujer ha decidido yo no quiero ser madre, yo no quiero depender o necesitar una pareja todos los días, puedo estar con quien quiera, cuando quiera y como a mí me apetezca, entonces tenemos que empezar en vez de romper eso y decir, no, es que necesitas esto, no, entender el otro punto de vista, asimilarlo y entender que ahora las relaciones creo desde mi punto de vista han evolucionado y el tema del compromiso yo sí que lo aplicaría al tema de las cosas donde quieres ver fruto que es a lo que vamos, es decir, un proyecto, un trabajo, algo a largo plazo y ahí es donde yo creo que ciertas generaciones se tienen que entrenar muchísimo, es decir, me tengo que comprometer sí o sí para hacer esto y yo creo que no estamos en ciertas edades e incluso nosotros no estamos preparados al 100% para ver resultados y por eso hay muchos procesos a medias, por eso se venden cursos a patadas, ahora se venden a granel, 70 cursos por 50 euros, por ejemplo, está bien, pero que al final es como que hay de todo pero nadie aplica y nadie le da el tiempo suficiente y yo por ejemplo en mi trabajo y seguro que tú también con el tuyo creo que lo que funciona es decir, voy a aprender una cosa, la voy a aprender muy bien y en cuanto la controle la voy a aplicar y la voy a integrar en mi vida y voy a ver el fruto que me genera, entonces vas por un solo camino y dedicas toda tu atención a eso y no haces 80 cursos, 80 formaciones de todo tipo y vas probando de todo a ver si alguna de repente es la fórmula mágica, a lo mejor una no es, pero es que es muy difícil que algo te dé fruto con todo esto y creo que ahora con el tema de la pandemia nos ha pasado eso, que tenemos mogollón de ofertas hasta el nivel de formación y demás y es bastante complicado. ¿Tú piensas igual respecto a esto que hemos hablado? Además, fíjate, con esto en nivel del compromiso, fíjate, el otro día felicitaba a una pareja porque hacíamos sesiones de pareja online y cómo fue, que a pesar de todos los problemas que estaban teniendo, de repente, para hacer a veces las sesiones porque de repente estaban fuera viajando y tal, una de las últimas sesiones, fíjate que estaban los dos, cuando estén trabajando esto el principio es una crisis de pareja entonces te puedes imaginar un poco a veces que funciona como en las películas, ¿no? Uno le echa encima los tratos al otro, al otro no sé qué, funcionan ellos un poco al principio así, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de eso estaban de viaje, no tenían cobertura, bueno, pues los dos se metieron en un coche para hacer la sesión conmigo, con el móvil delante y me he dado cuenta de que dentro de toda esta crítica que estáis echando el uno al otro, los dos, ¿os habéis dejado la piel por estar hoy en la sesión para mejorar vuestra relación de pareja y porque queréis salvar esta crisis? Es que al final eso es lo que más cuenta, lo que decías tú antes, por aquel y por allá, no, mira a tu abuelita, lo importante es que estás aquí, hijo mío, pues lo importante es que estáis aquí, luego hay otras parejas que por ejemplo pasa lo mismo, pues venga, sí, queremos salvarlo y entonces, bueno, pues hacemos dinámicas, hacemos alguna cosita y pasan las semanas, vuelven otra vez aquí, nos conectamos, se quejan, y hay veces que yo les digo, bueno, ¿qué nivel de compromiso hay por parte de los dos para arreglar esto? Porque ninguno de los dos me ha hecho los débiles, ninguno, venís aquí, os quejáis, soltáis, pero ninguno hace nada y estamos esperando lo que dice Rubén a que las cosas pasen o a que el otro nos las solucione, vale, mientras ocurre eso, ¿qué voy a hacer yo? A mí me gusta sobre todo mucho con las chicas que llevo cuando están pasando una ruptura sentimental y están fatales, entonces, hasta que lo supere, hasta que rehaga mi vida, hasta que él quiera volver conmigo, hasta lo que sea, mientras tanto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te puedes quedar en casa llorando? Por supuesto, o sea, es lícito, cada uno hace lo mejor que sabe y puede y quiere y es súper respetable. Ahora, a lo mejor llorando un día en casa, bueno, dos, tres, cuatro, tres meses y de pronto te enteras que él ya está con otra, entonces ya imagínate la que se monta, ¿no? En cambio, hay mujeres que han empezado a rehacer tímidamente su vida, obviamente con el objetivo de volver con él, de recuperarse y tal, pero a lo mejor cuando han visto que la relación no salía adelante, se han dado cuenta que ya habían iniciado un camino ellas y habían empezado a superar ese duelo antes de lo que pensaban. Entonces, a mí me parece muy buena esa reflexión que has hecho, Rubén, ¿qué voy a hacer yo? Y mientras está ocurriendo esta pandemia y este desastre en general, ¿no? Sobre todo económico o social y no, ¿y mientras qué puedo hacer yo? No se aseguro, espérate, que espera que la perra, esto es un directo, la perra se me ha vuelto loco un momento. Por ejemplo, mientras la perra ladra, ¿qué puedo hacer yo? Pues siento tranquila, ya cariño, ya está, ya está, ya está, ya, es que se cree aquí que me va a salvar la vida, ¿vale? Vale, porque me aporta que me salve la vida, venga. ¿No? Parece que tengo aquí un Doberman, pero bueno. Y mientras ocurre esto, ¿qué sí puedo hacer yo? Hasta incluso cuando estábamos confinados, Rubén, las personas que a lo mejor más van pasando a nivel sentimental, por ejemplo, eran las personas que sentían solas, que vivían solas y claro, encima, si les acaba de dejar su novio, imagínate, porque normalmente dices, bueno, salgo, me entretengo, me alegro la vista con otra cosa, me tiran casa, estoy todo el día con el bucle. Bueno, pues pasando en casa hemos visto maneras de mantener tu atención y el foco en otras cosas, meditando, haciendo una labor social, hablando con abuelitos que estaban solos en residencias o en sus casas, dejando la comida a una persona mayor, vecina, se pueden hacer cosas. Entonces, retomar algún curso, apuntarte a cursos de Rubén Martí para potenciar mi marca personal, es decir, se pueden hacer cosas, cuando no se hacen es cuando estamos parados. Espérate, que tú y yo, que llevamos ya cierto tiempo con el tema de desarrollo personal, yo no soy coach, siempre lo digo, yo no soy coach, yo he leído mucho, he estado en muchas cosas, tengo capacidad de observación, luego te preguntaré por tu superpoder, yo, el mío es el de la observación, ya con muy poquito sé más o menos lo que tengo delante a la hora para ayudar a una persona, entonces, con el enagrama, con el poder de observación, el lenguaje verbal y no verbal, es como que ya captas, ¿no? Entonces, cuando yo veo tantas cosas y tantos problemas similares, digo, ¿pero por qué? ¿Por qué desde pequeños no nos enseñan ciertas cosas sencillas que nos evitan todo el sufrimiento que pasamos adelante, o como las personas que estamos aquí, por suerte, cada vez hay más dentro del mundo del desarrollo personal y educar a sus hijos a acordar lo que va aprendiendo y eso hace que los hijos no tengan ciertos traumas, entonces, cuando yo veo esto, digo, ojalá existiese esa receta mágica que todo el mundo quiere comprar para decir, mira, si hago esto así, la vida me va a ir mejor, voy a ser más feliz y no voy a sufrir qué es de lo que va a esto, entonces, hablando contigo, estoy pensando en eso, digo, pero si es sencillo, o sea, son los mismos problemas siempre, el mismo tipo de complejos o de miedos, porque al final es todo, amor o miedo, desde donde yo creo que es un poco donde hemos empezado esta conversación, o lo veo desde el amor y lo comprendo y lo acepto y fluyo con ello, o busco el juicio, el culpable, la crítica, la queja y veo a ver dónde está mi dolor, pero yo no tengo la culpa, claro, la culpa la tienen los demás, entonces, cuando ves siempre lo mismo, en diferentes temáticas, digo, tiene que ser más fácil todo esto, es decir, que la gente comprenda que se abra, que no se cierre y con muy poquito estoy seguro que podríamos hacer muchas cosas para ser un mundo más feliz con cosas sencillas, yo el truco que dejo desde aquí para la gente que está viendo el directo y lo vea después, es el tema de fluir realmente, y aquí está Tania que es una experta en esto, fluir, o sea, simplemente dejar, decir, una persona, si te tiene algo que decir, escucha, luego tú lo compartes o no, pero tú no te vas con eso a casa, a mí me pasó hace poco también una situación también de este tipo y decir, pero es que lo que me está diciendo esa persona es de ella, no es mía, entonces la gente te quiere meter sus miedos, sus complejos y sus inseguridades a ti, porque eres la persona que supuestamente le ha generado eso y no es así, se lo ha generado esa persona, entonces cuando lo ves dices, lo escuchas, lo entiendes, pero luego sabes dónde está el problema y lo bonito sería que la persona soltase y luego viese de dónde viene el origen de ese problema que cree que tiene o que ven otros y cosas tan sencillas como esas yo creo que nos iría mucho mejor a todos, por eso digo que en una relación las dos personas casi casi depende del 50%, porque es decir, si tú escuchas la otra persona se desahoga, entiendes, lo tratas desde el amor, etcétera, etcétera, y si lo intentas explicar en ese momento o más adelante porque tú dices también el tema de la paciencia y demás, yo creo que nos iría mejor, entonces bueno, seguro que alguien inventa algo o con el tiempo llegaremos a evolucionar en ese sentido porque es todo mucho más sencillo de lo que parece. Yo creo que a lo mejor esta época en la que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, esta mañana también me lo decía una persona, me ha dado cuenta en el confinamiento que no necesito tanto, que estoy fenomenal en mi casa, que he disfrutado de mi pareja como nunca habíamos disfrutado y que nos hemos pasado genial sin gastar tanto dinero, con cosas más sencillas en casa. Entonces creo que si esto ha valido de algo hay que sacarle de alguna manera el aprendizaje a todo esto. Me gusta además siempre porque Anígar Tiburón en los directos siempre nos preguntaba a todos ¿a qué te ha enseñado esta pandemia? ¿Qué has aprendido de este tiempo? Y yo creo que hay que reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Y creo que esto ha sido un cambio en todos los sentidos y espero porque sí que he visto eso, no sé, es un superpodrón, pero me encanta, ¿no? Ver que sí que hay amor en muchas personas, que sí que se han dado cuenta de esa parte más de emoción, de corazón, de sentimiento, de cariño. A algunos les costará expresarlo más, les costará demostrarlo, les costará, pero está ahí, está ahí. Y hay muchas veces por un mensaje de... Hay parejas, lo digo porque hay parejas que a lo mejor a él le cuesta pedir perdón después de una discusión, ¿no? Pero yo siempre a lo mejor le digo a la mujer, ya, pero es que fíjate, luego, que sí, que sí, que ella dice, pues me ha hecho la pelota, ya, pero resulta que por la noche te ha hecho la cenita, te ha preparado no sé qué, sabía que a ti te gustaban los espárragos, ya sé, que sí, que tenía que haberte pedido perdón, pero de alguna manera hay gente a la que le cuesta más y es su manera de pedirte perdón. También hay que mirar un poco esa parte, ¿no? Hay muchas veces que hay que leer entre líneas y escuchar y observar como dices tú, porque muchas personas que sin decirnos nada nos están diciendo mucho y que muchas veces nos dicen cosas, pero en el fondo se están callando algo que tienen por ahí que sí que podemos ver y eso se hace desde la escucha y desde el amor, porque si no hay amor, no ves esas cosas. Entonces, si que eres capaz de verlo cuando empatizas con esa persona desde el amor, ¿no? Hasta cuando comprendes, ¿no? Que te haya podido decir eso, que haya hecho esto otro. Entonces, desde ahí yo creo que sí que podemos entendernos y de verdad que creo que este tiempo sí que ha ayudado a muchas personas, porque Rubén, hay mucha gente que ahora está sin trabajo, hay mucha gente que gracias al apoyo de su familia ha salido adelante, hay gente que ha echado precisamente de menos a su familia y reencontrarnos ha sido el mayor regalo y gracias a que nos hemos separado nos hemos sentido, yo creo, más unidos que nunca. Luego, sí que ha valido de algo esto y yo creo que sí que el amor ha hecho mucho, porque al final es lo que más ha importado en todo esto. Yo, como estamos llegando al final de Patricia, me encanta porque como te dije, estamos haciendo creando contenido nuevo. Entonces, yo, según estoy hablando contigo, se me ocurren cosas súper interesantes y también escucharte me encanta y estaba pensando en hacer como una conclusión final de esto y luego te voy a proponer un juego. Venga. ¿Vale? Yo te voy a hacer una conclusión y luego el juego va a consistir en que cada uno, una vez cada uno, primero yo o primero tú, luego yo, así, tres veces cada uno el poner valores o cosas que podemos hacer para vivir más desde el amor o qué cualidades tenemos que tener o qué cosas tenemos que hacer para vivir más desde el amor, las relaciones de pareja con nosotros mismos que es lo primero de todo y luego con la gente que nos rodea. Una conclusión a la que yo he llegado y está muy relacionada con el tema de la marca personal y es que cuando alguien te ve en una pantalla a ti o a mí y a muchísima otra gente parece que somos personas perfectas. Entonces, claro, yo como estoy hablando de marca personal es una persona totalmente resuelta en todos los sentidos, no tengo ningún tipo de problema, no tengo miedos y yo soy un superman y eso es mentira. Yo creo que cualquier persona que se expone delante de una cámara es igual que la persona que lo está viendo solo que sabe de una temática más que otras o igual, pero ha tenido la valentía de se ponerse delante de una cámara. Es mi profesión, yo me dedico a trabajar en muchas marcas personales y ves que solo hay personas con habilidades potentes. Esto a mí me resta puntos pero no lo tengo que decir. ¿Qué pasa con esto? Que ahí viene el dinero. Que no resta para nada. Lo que decir es que hay gente que te ve como o vemos nosotros a personas en un altar. Entonces, fíjate esa persona qué éxito, qué tal y igual. Entonces parece que está por encima de nosotros y eso da poder. Cuando tú dices, no, no, es que yo no tengo ese poder, es que yo soy igual que tú solo que he trabajado más una faceta que otra. Entonces, a lo mejor eso es más potente. Entonces, cuando te bajas te abre hasta puntos pero es la realidad. Yo creo que tenemos que ser reales y transparentes en ese sentido. Y hay otra cosa y es el tema de, por ejemplo, el hacer las cosas por los demás. Es decir, cuando tú te expones se supone, se prevé que tienes que ser de una determinada manera y si has dicho una cosa hoy tiene que ser para toda la vida. No puedes cambiar de opinión jamás. Tiene que ser justo lo que acabas de decir y está además en un directo. Entonces, yo creo que todo el mundo tenemos derecho y no lo digo particularmente por mí pero es cosas que he ido viviendo y he visto y he trabajado con clientes. Y es que todo el mundo tiene derecho a reinventarse, a crecer y sobre todo hay una cosa súper potente y es demostrar, que ha puesto Tania, demostrar vulnerabilidad. Es decir, cuanto más vulnerables somos, más cercanos porque somos personas y la gente nos ve como personas. Hay gente que se vende como Superman, como Superwoman, como somos los mejores en el mundo de todo y eso no es cierto. Es un personaje que vende y que la gente compra. Y además encantado de la vida. Hay gente que parece Jesucristo dando conferencias o vendiendo libros o lo que sea pero realmente hay una persona detrás que es igual de cercana. Entonces, yo creo que esto lo digo como para denunciar un poco el hecho de que tenemos que construir marcas auténticas. Por ejemplo, yo cuando he hablado contigo me he encontrado a la misma persona en las conferencias y en lo que he visto por teléfono, en los mensajes y en este directo. Con lo cual, check de persona auténtica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que todos tenemos que abogar a por lo mismo. Es decir, vamos a ser auténticos y no nos vamos a inventar personajes. Eso por un lado. Lo quería dar a modo reflexión y evitar los juicios. ¿Por qué? Porque yo he visto directos también y ya he mencionado antes a una persona que la gente le insulta porque sí. O sea, está haciendo un directo con un montón de gente y de repente gente que se pone aburrida a criticar. Pero ¿por qué? Ahí está otra vez, ¿no? Estamos desde el amor o estamos desde la envidia porque esa persona tiene éxito y porque es más llamativa que tú. Vamos a dejarnos incomplejos y vamos a dejarnos de ese tipo de críticas y vamos a ser nosotros con lo que tenemos y vamos a luchar para destruir a lo que vemos delante para tener un poco más de validación o quitarle mérito a lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, como Marta, yo creo que... La persona que está ahí al otro lado es que has acertado tanto, Rubén, es que también es humana y claro que tiene sus días y se está exponiendo para, en este caso, o a lo mejor como tú y como yo ahora, ¿no? Para ayudar, para aportar, pero desde la humildad, desde, bueno, yo comparto lo que sé si te vale bien y si no, nada. Yo he habido veces que a lo mejor me han pasado a lo mejor algunas cosas a nivel personal y a veces digo, madre mía, ¿cómo me ha podido pasar a mí esto? Y he estado fatal y digo, mira, lo voy a poner al servicio a mis clientes porque esto les va a venir. Porque no entiendo por qué me ha venido esto. O sea, hasta para eso. Y, por supuesto, claro, tengo que llamar a mis compañeras, coaches o terapeutas de, échame una mano que estoy fatal. Porque es que somos humanos. Es que yo creo que si no, no entenderíamos. Al otro. Una de las cosas que más busca el ser humano, esto lo dice también mucho Javier Yondo, es sentirse comprendido. La comprensión. Hay muchas veces que no puedes solucionarle el problema a la otra persona. Ahora, ¿cuántas personas están separadas de sus familias o han tenido que despedir a un familiar sin poder despedirse, porque no han podido ir ni a su funeral? A esa persona dices, ¿pero cómo le ayudo? Comprendiéndola, con un abrazo. Estoy aquí. Estoy aquí para lo que necesites. Y eso es lo más bonito que pueda haber. Súper potente. Creo que hemos dicho dos claves muy interesantes y sobre todo, por favor, no enjuicíes por lo que hemos dicho y hemos empezado también la conversación. Si yo hubiese pensado que Patricia o Patricia de mí que no le he contestado el mensaje porque no le interesa o por lo que sea, no estaríamos teniendo una conversación tan interesante. Entonces, vamos a dejarnos de complejitos, vamos a dejarnos de miedo, vamos a ese miedo, esa falta de reconocimiento que no tenemos en nuestra vida, lo buscamos en cualquier esquina. Es decir, demos una oportunidad a la gente y no enjuiciemos porque todo el mundo tiene una vida, tiene un trasfondo, tú sabes también que te pasa por un tema personal, pero ya está. Entonces, cada uno tenemos nuestra historia y no se puede enjuiciar por un minuto o por una situación concreta, hay que conocer muchas cosas detrás para poder tener una imagen real de alguien y de una situación. Con lo cual, yo es que me da hasta miedo a veces, cuando pienso mal de alguien digo, espérate, a ver qué ha pasado porque seguro que tiene algo importante que hacer o a lo mejor lo ha pasado tan mal en la vida que tiene que ser así con narices. Yo hubiese hecho lo mismo en su lugar, con lo cual, cuando lo hacemos desde el amor es súper potente, el amor es muy potente y por eso me gustaba el directo contigo hoy. Entonces, para vivir desde el amor, Patricia, vamos a construir a ver qué sale en este ejercicio, en este juego. Decir tres cosas, empiezas tú, que tenemos que tener en cuenta para vivir con más amor. Bueno, yo creo que, sobre todo, mucha paciencia. Para nosotros también, ¿eh? Y para la otra persona, pero la paciencia es muy importante. Vale. Yo reitero otra de las de antes que es la no juicio. O sea, no enjuiciar y vivir desde la paz. Es decir, si yo busco un juicio, voy a buscar un enfrentamiento, voy a echar la culpa de puntar así hacia afuera, cuando a lo mejor lo que estoy viendo, a lo mejor lo tengo yo, pero no lo quiero ver, ¿no? Entonces, decir, voy a no enjuiciar a las personas y voy a darles una segunda, tercera o cuarta oportunidad por lo que he visto y que seguramente he malentendido. El no juicio. Luego, me gusta mucho también la humildad. Antes estábamos hablando de egos y creo que hay que ser muy humilde también. Ahí tendría que ver también, por ejemplo, la empatía, es decir, ser humilde y ver las cosas un poco también por no ser un lugar de la otra persona y no por querer quedar encima o yo no me voy a llamar, no, no, yo no me voy a bajar ahora para que no... Es que al final lo que decía Rubén que queremos tener razón o que esto salga bien y luchar por esto y que no... Vamos a ver, es que de verdad se han roto tantas cosas, se han perdido tantas cosas y se han estorpeado tantas cosas por orgullo que yo siempre le digo a alguien inténtalo, si te apetece, mándale el mensaje, díselo, afróntalo, preséntate a su casa, por lo menos por ti no ha quedado y si luego él quiere pensar lo que piense, que piense lo que sea, pero tú te quedas tranquila, de verdad, necesitamos tener un poco de tranquilo el corazón. Total, muy buena esa también, desde la humildad. Yo voy a ver el lado positivo que antes lo decías tú, cuando decías lo de mirar a un lado a otro realmente lo que estás haciendo es decir, mira todo lo bueno que te llevas y eso lo hablamos también por teléfono, de vivir una situación tan mala, tan mala que decir es que es imposible que sea tan... Y luego dices, ostras, pero todo lo bueno y te quedas en lo bueno, es decir, vale, lo malo ya lo sé, no le ponemos a foco, pero es decir, fíjate todo lo bueno que me ha llevado, entonces, la vista positiva creo que genera mucha felicidad y mucho amor. Sí, mucho, de verdad. ¿La tercera tuya? ¿La tienes? Pues mira, voy a decir una que además me pasó hace poco. Humor, risa, porque hablo de amor y de humor. El otro día, en plena discusión, parecía una película, pero de repente creo que estábamos harinando pescado con huevo y estas cosas y tal, no sé cuánto, de repente yo tenía unas ganas de discutir que no veas. Lo reconozco, estaba caliente, caliente y buscaba como voy a montar el pollo a alguien, venga, pues contigo. Y yo con... Saca y me tira un trozo de harina con huevo que tal, al pelo que no sé qué y de repente te quedas así, te abraza y te... ¿Qué haces? ¿Sigue discutiendo? Cuidado, no te discutes, le tiras otro trozo de huevo, ¿sabes? Pues es un poco, hay veces, hay veces que hay que ponerle un poquito más de risa, un poquito de humor, porque si no, bastante amargura tenemos a veces y drama tenemos a veces, como la canción de Alaska, ¿no? No quiero más dramas en mi vida, ¿no? Solo comedias, no, pues algo así, comedias entretenidas, pues un poquito así. Muy bueno. Voy a decir la última, vamos despidiendo para que no se nos acabe el tiempo en todo. Y hay una que para mí es el desapego, es decir, cuando quieres, esa persona es mía, es para mí, yo lo quiero, ese objeto es mío, es para mí, yo lo quiero, ese trabajo, entonces cuando te apegas tan fuerte a algo, hay dolor, porque si esa persona se mueve o se te despega, es como, no, 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 que es mío, es como que te quitan una parte de tu cuerpo, pero cuando tú vives las situaciones como vengan, cualquiera, ¿vale? Que venga fuera de ti, o sea, lo que es tuyo eres tú, pero todo lo que venga fuera genera dolor y falta de amor, entonces cuando algo se va es porque se tiene que ir, cuando algo llega, como hemos dicho también en nuestro directo, es porque tenía que tocarlo, entonces la falta de apego por un resultado genera más felicidad y más amor. Entonces, Patricia, se me ha hecho cortísimo, me voy a quedar un minuto para comentar una cosa que el sembrario. que tú eres contando algo súper interesante, o sea, yo me voy, pero me quedo escuchándote, ¿eh? Vale, vale, si quieres sí, además ahora tenemos que hablar tú y yo, ahora nos llamamos. Vale, perfecto, oye, millones de gracias, un besito, un muchacho del alma, hay gente que se ha encontrado por aquí, que no se le ha ido a todos, porque no veo mucho, pero gracias a todos los que habéis estado por aquí, me ha encantado este directo con Rubén, a ellas como suele decirse el refrán, tiene razón, lo bueno se hace esperar y desde luego me ha hecho la pena este directo con Rubén, conocernos a través de la pantalla, pero yo creo que cuando hay química y cuando hay buena energía y cuando el corazón fluye y que pues las cosas se ven así, millones de gracias y enhorabuena por tu profesionalidad, por el cariño que pones a todo, por tu pasión y por la ilusión y ayuda que das a todo el mundo, así que muchas gracias Rubén, encantada de verdad. Yo para despedir a Patricia diré que lo que vemos en los demás es el espejo de uno, con lo cual lo que me ha dicho Patricia es ella, me está hablando de ella, así que un besito, así te lo llevas y hablamos en un ratito, ¿vale? Muchísimas gracias Patricia. Muchísimas gracias y para los demás quería comentaros que lo hemos comentado antes, vamos a empezar a hacer la semana que viene, bueno, este directo que comentaba María Jesús se va a poder ver en YouTube, ¿vale? Lo vamos a editar y se va a poder subir a la plataforma para que lo podáis ver completo. Creo que ha quedado un directo súper potente, hemos hablado de cosas muy interesantes, de hecho, lo bonito de no prepararlo es que surgen cosas, surgen ideas y me ha parecido maravilloso conocer a Patricia lo primero y hacer este directo con ella, vamos, me ha parecido un lujazo. Así que lo podréis ver en el canal de YouTube completo, ¿vale? Y no sé si ya lo subirá también a su canal de Instagram. Y luego yo quería comentaros que me hace mucha ilusión anunciarles una cosa y es que vamos a empezar la cuarta edición del seminario de marca personal. Vamos a hacer un seminario de dos meses de formación para ayudar a las personas que no tengan trabajo y quieran buscar a través del emprendimiento una oportunidad para los emprendedores que están trabajando pero no tienen resultados y para la gente que está en un trabajo que no es feliz. Entonces, para eso hemos diseñado una metodología que está basada también en el libro, que es este, El poder de tu marca personal, que lo tenéis por aquí. Y esta edición no va a ser como las anteriores que hemos hecho a Seminar Intensivo. Esta vez va a ser de dos meses de formación con todo el contenido que hacemos de desarrollo personal, ¿vale? Primero trabajarnos a nosotros mismos por dentro, después saber cómo tenemos que transmitir habilidades, valores, comunicación verbal y no verbal, cómo hacer una venta, o sea, cómo trabajar todo lo que está hacia afuera, el estilismo y después, por último, la parte del emprendimiento. Es decir, todos sabemos, todos tenemos un talento y tenemos que descubrirlo para poner al servicio de los demás y a través del emprendimiento todos tenemos una oportunidad para encontrar una solvencia económica o una reinvención laboral. A mí me parece apasionante. Y vamos a hacer este seminario a partir del 13 de octubre. Entonces, no vamos a hacer un grupo grande de personas, vamos a hacer un seminario solo de grupos de ocho, grupitos de ocho personas que quieran participar durante dos meses que hemos dicho, ¿vale? Y después de ese proceso de transformación y de oportunidad laboral, para los que queréis un poquito más, vamos a poner un profesional que se llama un project manager. Un project manager es una persona que te ayuda a diseñar una web, a hacer tu logotipo, a preparar las redes sociales, a tener una estrategia, a diseñar un producto o un infoproducto para que la gente lo pueda comprar. Y yo creo que una de las cosas que se falla un poco en las formaciones es que luego no se ejecutan. Es decir, tú te puedes formar en lo que tú quieras, pero si luego no vas a pasar a la acción, esa formación, yo le llamo formación netflix, ¿vale? Entonces, para evitar eso, vamos a hacer la parte formativa en un módulo y los que queréis dar el saltito, vamos a poner un project manager para que os acompañe durante dos meses con él y tres meses conmigo. Así que no me quiero enrollar mucho. Como os digo, es un proceso de selección. No es para cualquier persona que quiera pagar el curso, sino que es para la gente que tenga un proyecto que sea interesante y validarlo. Yo he hecho más de cinco modelos de negocio y a ojo yo ya veo qué proyectos pueden surgir y cuáles van a tener más dificultades y también la persona que está detrás. Por ejemplo, si hay una persona que dice es que yo no soy capaz o no me veo en redes sociales. Si tú no te expones y no te dedicas al video marketing, es muy difícil que tu marca personal pueda destacar con respecto a otras. Entonces, esa pequeña parte de habilidades de la persona, yo las analizo en la entrevista y vamos a decidir si ese proyecto y la persona son completos compatibles con lo que estamos buscando. Digo en plural porque tengo dos personas más que están trabajando conmigo. Se trata de buscar casos de éxito en esta formación, no se trata de buscar alumnos. Entonces, los que queráis emprender, los que estéis emprendiendo y queráis buscar un resultado mayor o los que queráis cambiar de profesión a través del emprendimiento, vamos a hacer ese proceso de selección. Me podéis mandar un mensaje privado por Instagram, concertamos una cita, me decís un poquito de qué va vuestro proyecto y ahí, el otro día hicimos una masterclass y hay cuatro personas ya que tenemos agendada la cita y será ese proceso de selección. Sería como media hora, más o menos una hora hablando con vosotros para ver en qué consiste el proyecto, qué propósito tenéis con él, ver si es compatible y ver si os podría interesar esa formación con un grupo de personas. Así que todos los que queráis porque se me acaba el tiempo os digo ya, entráis en mi perfil, me mandáis un mensaje privado, me decís que estéis interesados en el seminario y hablamos por privado. A los demás, muchísimas gracias por estar en este directo. Mañana vamos a hacer uno con Ángel Rielo, es la segunda vez que hago un directo con él. De hecho, esta semana voy a hacer dos. Uno vamos a hablar de marca personal y del tema del emprendimiento precisamente y en otro vamos a hablar de feliciología, que es lo que él controla, va a hacer una semana de formación también sobre cómo ser más felices en la vida, muy interesante y vamos a hablar de estos dos perfiles. Así que si seguís esta semana en Instagram vamos a tener directos muy potentes y os iré desvelando sorpresitas que ya están cerradas. Así que lo dicho, los que queréis seguir hablando nos escribimos por privado y muchas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo, chicos. Gracias. Hasta luego.